Hola chicos, vamos a ver un ejemplo de principio de inducción. Lo que queremos hacer es demostrar que para toda n en los naturales, esta ecuación se cumple. De este lado estamos sumando las potencias de 2 a la n y estamos diciendo que esto es igual a 2 a la n más 1 menos 1. Queremos hacer una demostración utilizando el principio de inducción. Entonces recordemos que a nuestra proposición la vamos a llamar pn, esta va a ser nuestra proposición. Y hay que empezar con el paso base, es decir, ¿cuál es el primer valor de n para el que esta proposición se cumple? El siguiente paso es el paso inductivo. Vamos a suponer que nuestra proposición es cierta para k y queremos llegar a que la proposición también deberá ser cierta para k más 1. Es decir, que se cumpla para un número implica que se cumpla para el siguiente. Recordamos que podemos pensar el paso inductivo como un efecto dominó o un efecto en cadena. Y ahora sí, vamos a empezar nuestra demostración. Entonces ponemos nuestro letrerito y decimos quién va a ser pn. Es decir, nuestra proposición para un término n. Entonces nuestra proposición va a ser que esta igualdad se cumple. Ahora lo que sigue es hacer el paso base. Es decir, verificar que la propiedad se cumple para n igual a 1. Entonces, bueno, pues hay que decir quién es p de 1, ¿sí? Nuestra proposición en 1. Entonces vamos a hacer esta parte de la igualdad. Bien, entonces aquí está. Estamos sumando las potencias de 2 empezando en 0 y terminando en n. Sí, en este caso como n es 1, pues vamos a terminar nuestra sumatoria en la potencia 1. Luego, de este lado de la igualdad que tenemos 2 a la potencia n más 1 menos 1. En este caso sería 2 a la potencia n, dijimos que es 1, más 1. Y a todo esto le restamos 1. Entonces, ahora lo que nos toca es verificar que esta igualdad se cumple. Vamos a empezar por ver quién es este lado, ¿ok? Entonces, ese lado aquí ya lo tengo hecho, es 2 a la 0 que es 1, 2 a la 0 es 1 y 2 a la 1 es 2, me da 3. Ahora sigue ver qué está pasando con este otro lado. Y creen, también ya lo tengo hecho. Entonces, de este otro lado tenemos 2 a la 2 menos 1, 2 a la 2 es 4, le resto 1, me queda 3. Entonces, notamos que ambos lados de la igualdad, de hecho, sí son iguales. Por lo tanto, la igualdad sí se cumple, es decir, P1 es cierto. Y esto concluye con nuestro paso base. Ahora sigue el paso inductivo, es decir, vamos a asumir que Pk es cierta y queremos llegar a que Pk más 1 también tiene que ser cierta. Para esto, empezaré por escribir quién es Pk y quién es Pk más 1. ¿Cómo hago eso? Pues bueno, aquí en donde tengo la propiedad, voy a sustituir la n con una K y luego voy a sustituir otra vez la n, pero con un K más 1. Y listo, aquí ya tengo Pk y aquí ya tengo Pk más 1. Va de nuevo, nada más aquí, en esta propiedad, cambié donde estaba n por K y posteriormente cambié donde estaba n por K más 1. Ahora aquí viene una pregunta que es súper útil y es, ¿qué puedo hacer para que Pk se parezca a Pk más 1? O sea, ¿qué tienen en común o qué les falta una para llegar a ser la otra? Para responder a esta pregunta, pues notemos que este lado de la ecuación en Pk más 1 es justamente ese mismo lado de Pk agregándole un término más, ¿sí? Porque notemos que esto de aquí es lo que yo tenía en Pk, ¿sí? La suma de las primeras potencias de 2 de 0 hasta acá. Y en Pk más 1, que es lo que estaría de este lado, pues que yo tengo la suma de las potencias de 2 de 0 hasta acá más 1. El término que va justo aquí antes, pues es este. Por lo tanto, este lado de Pk más 1 coincide con el lado de Pk al agregarle el término 2 a la K más 1. Ya que hice esa observación, pues vamos a proceder con el paso inductivo. Vamos a empezar por suponer que Pk es cierto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta ecuación se cumple. Ahora vamos a sumarle 2 a la K más 1 a la ecuación y voy a obtener justamente esto de aquí. Notemos que esta parte es esta de aquí y le sumé este término, ¿ok? Ahora, lo que sumo de un lado también lo tengo que sumar del otro. Entonces, había sumado 2K más 1 de este lado, pues a este otro lado también le sumo sus 2K más 1. Bueno, y luego, bueno, quiero trabajar con este lado. Voy a simplificarlo y para eso tengo que notar que este término se está repitiendo, ¿sí? Pues entonces, mejor de repetirlo 2 veces, los agrupo, ¿sí? ¿Y qué es lo que tengo? Pues este término que ya les había dicho, este de aquí, lo estoy sumando 2 veces. Es decir, mejor lo multiplico por 2. Ahora, noten que aquí tengo 2 a la K más 1 y lo estoy multiplicando otra vez por 2. ¿Quién es eso? Pues esto de aquí es justamente 2 a la K más 1 más 1. Aquí está, 2 a la K más 1 más 1. Y bueno, aquí le podemos poner paréntesis y no pasa nada. Ah, caray, ¿pero quién es esto, chicos? Bueno, aquí ya llegamos justo a lo que queríamos, ¿sí? Ya habíamos puesto de este lado esta parte de PK más 1. Y justo aquí acabamos de obtener el otro lado de PK más 1. ¿Qué tenemos? Pues que la igualdad sí se cumple, o sea, la propiedad PK más 1 sí se cumple. Y pues nos ponemos muy felices porque entonces ya acabamos de obtener que PK más 1 es cierto. Y esto termina con qué, chicos? Con nuestro paso inductivo. Repasemos que empezamos asumiendo que PK era cierto. Le sumamos el término 2 a la K más 1 y fuimos trabajando con nuestra igualdad, ¿sí? Y al último, justo lo que obtuvimos es PK más 1. Entonces ya concluimos que PK más 1 es cierto. Y esto termina con nuestra demostración por inducción. Sí, porque ya hicimos nuestro paso base y acabamos de terminar nuestro paso inductivo. Por lo tanto, podemos concluir que esta demostración se cumple, perdón, que esta proposición se cumple para todas las N en los naturales. Y listo, chicos. Espero les haya gustado y le hayan entendido. ¡Nos vemos!